Hoy voy a hacer un video, perdón, un video bastante bueno, o eso es lo que espero En el que les voy a enseñar a la gente que es nueva y está empezando a jugar Minecraft Les voy a enseñar las cosas básicas, por eso he elegido este Minecraft, o sea Craftman No he elegido el Minecraft porque Minecraft aún tiene muchas cosas y en un video no me va a alcanzar para enseñárselas todas Chicos, vayamos con el video Ustedes van a spawnear en un lugar aleatorio de Minecraft, va a ser completamente aleatorio Aunque también pueden spawnear en esta semilla, que lo estoy poniendo por pantalla por si gustan La semilla como se coloca, de esta manera A lo que me refiero con semilla es darle a crear un nuevo mundo Avanzado en esta parte superior, derecha, avanzado Y aquí donde dice semilla ponen lo que estoy poniendo ahorita mismo en la pantalla Si gustan tener el mismo mundo que yo, si no, no es más le dan a crear mundo y supervivencia o creativo lo que quieran y crear mundo Acá pueden poner nombre como ustedes gusten Pero si quieren poner la misma semilla que yo, aquí O si quieren ver otras semillas de YouTube donde aparezca una cosa buena Acá se pone en crear mundo, avanzado y ahí te pone la semilla, pone celeste Si la semilla es menos, cuando pone delante de una semilla menos se tiene que colocar ¿Ok chicos? Van a spawnear en este lado y lo que van a hacer es talar un árbol como estos ¿Ok? Eso, eso es ahí ¿Ok? ¿Ok? Me maté diciendo como tres veces Vamos a talar esto ¡ eruja para la semilla! ¡Gracias! 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 Ok, cuando ya tengamos talado la mayoría del árbol Como ven, estos tenemos que talar lo marrón Que viene a ser tronco El tronco te sirve para hacer mesas de crafteo o diversas herramientas Por ejemplo, al principio tienes que hacer tablones de madera de roble Que es poniendo esto, porque tienes que darlo a tu inventario A craftear y de momento Y van a darle a meter esto aquí, ok En estos cuatro cuadraditos que hay ahí En este de acá, en este juego se hace automáticamente Para ir avanzando un poquito más rápido Pero bueno, entonces le van a dar todos, todos, todos los que puedan, todos ya Yo en este caso tengo 36 Lo que van a hacer, o también pueden usar el libro de recetas de Minecraft de por sí También pueden hacer la mesa de creación Ok, la crafteamos Y unos cuantos palos Vamos a craftear 8 palos Que son 4 y 4, 8 Ponemos la mesa de crafteo Le damos a la mesa de crafteo Ahí Y crafteamos un pico, ok Este pico, ¿para qué nos va a servir? Este pico se hace de esta manera, por cierto Ahí lo están teniendo Esto se hace más grande, ¿por qué? Porque es una mesa de crafteo Como ven, acá tiene 9 espacios en vez de 4 Como ven, ahí les dejo esto Para que lo puedan craftear ustedes en el Minecraft Porque en el Minecraft se tiene que hacer así O también pueden hacerlo en el libro de esto Como ven, ahí hay una aldea Pero eso lo vamos a ver después En minutos, un poco Y ahora lo que vamos a hacer es Ah, por cierto, vieron que se podría hacer espadas Asadas Palas Hachas Eso de momento no ¿Por qué? Porque minando piedra Que es la que están viendo acá Puede ser en cualquier cueva O ustedes mismos minar como una escalerita Para abajo No miren en el recto Porque se pueden caer a la lava Una escalerita hacia abajo Tipo así Y les voy a hacer una demostración Una escalerita Para abajo Tipo así, ¿ok? Eso Para que no se caigan a la lava Y les de tiempo a reaccionar Para que se muevan Y la lava Te quema Como en la vida real Fin Si te caes Ah, chicos Si mueren Pierden todas sus cosas ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso Vamos a minar Y exactamente necesitamos Dieciséis de piedra ¿Ok? ¿Cómo se mina? Manteniendo En este caso Manteniendo la pantalla pulsada O en O en compu Que es Dándole el clic Izquierdo Si no estoy mal ¿Ok? Ahora venimos para esta parte Y ya que tenemos los dieciséis Venimos aquí Y le damos a Craftear una espada Que se hace de esta manera Como están viendo En la pantalla También una espada De esta manera Y un pico ¿Ok? El pico se hace igual Que el de madera Pero en vez de poniendo Madera aquí Se coloca roca Y ahora Tenemos que hacer La El horno ¿El horno para qué te sirve? Para cocinar Diversos materiales Como el hierro El oro Que también te sirven Para hacer Para hacer Armadura Que es lo de aquí Esta es armadura Estos cuatro espacios Sirven para tu armadura Que son botas Pechera Casco Y pantalones ¿Ok? Y también para cocinar Comida O lo que tú quieras ¿Ok? Y una cosa Que les tengo Que les voy a decir Que acomoden sus cosas De esta manera Como están viendo Por pantalla Y los bloques Aquí ¿Ok? Para que tengan Todo seleccionado Predeterminadamente Ustedes 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 también pueden Tenerlo de esta manera Antes el pico Que la espada Pero yo recomiendo Más de esta manera Que es la que más Me ayudó A empezar Como quien dice ¿No? Vamos a ir a una aldea Chicos Escuchenme Si no tienen Aldea O no han encontrado Ninguna aldea Eso ignórenlo ¿Ok? Eso ignórenlo Porque no sirve De momento Al inicio Puede que ya luego Para construir tu casita Si te ayude Juntando nieve Y te ayude Para conseguir Un poco de bloques Diferentes ¿Ok? Entonces Vamos a venir A la aldea Si no tienen aldea Pues simplemente Cuando vayan a minar Esto Vayan a talar Cosos Y minar un poco De piedra Cuando no tengan Cosos Hacen una cuevita Esta cueva ¿Para qué te sirve? Para pasar la primera noche Para pasar la primera noche ¿Ok? Porque si En la primera noche Es la que más se sufre La que te puede matar Más fácilmente Yo ahorita Mendo el juego Lo tengo en pacífico Para explicarlo Y no me estén Fascinando los mobs Pero luego Lo pondré En esto Para pelear Con unos cuantos mobs Para enseñarles ¿Ok? Si Los zombies Son Estos que están Apareciendo por pantalla Yo les voy a ir diciendo Los esqueletos Las arañas Y los creepers Los creepers Explotan Cuando se te acercan ¿Ok? Los zombies Te pueden pegar A cuerpo a cuerpo Los esqueletos Tienen un arco Para pegarte Desde lejos Y las arañas Hay dos tipos de arañas Que está la araña normal Y la araña de cueva La araña de cueva Como bien dice su nombre Aparece solamente En cuevas O sea que De momento Si no te metes a cuevas No tienes que preocuparte Pero también tienes que Correr con la suerte Que aparezcas En un mineshot Que es una mina Predeterminada Como las que hay En la vida real Así Pero No son como las que Le acabo de enseñar No Tiene madera en el techo Y todo ¿Ok? Ahí aparecen spawners Que son los que están Viendo por pantalla En el que tú puedes elegir Qué cosa ponerle Pero en el survival Viene ya De por sí Aleatoriamente Lo que te viene Así que bueno Ahora sí Hacemos una mina Tipo así Aunque yo tengo Una cosa Primero vamos a ir Con la aldea Chicos Si en su aldea Si tienen obviamente En su aldea Aparece estas cosas Van a quitar Estos de acá Estos que están Como ya tiñéndose En pamarrón En la parte superior Esos te sirven Para hacer pan ¿Ok? Esto es trigo Esto es trigo Y las semillas estas Las hace Los hace crecer El trigo ¿Ok? La colocan de nuevo Para no chorearles A los aldeanos Si los que viven aquí Son los aldeanos ¿Ok? Esto que te sirve Para alimentarte Por el momento ¿Ok? Aquí Y nos vamos a ir Rápidamente Al Aquí ¿Ok? Aquí Entramos En este tipo Casa Les voy a enseñar Cómo es el Tipo de la casa Así Como ven aquí Esta es la herrería En la herrería ¿Qué puede aparecer? Hornos y lava Hornos y lava Y además de eso Un cofre Que estos son los cofres Un cofre En el que adentro hay Esto es salatorio ¿Ok? Puede venir pan Manzanas Hierro Oro Armadura De hierro De cuero Lo que sea Acá conseguí más pan ¿Y esto qué es? Tinta de calamar La tinta de calamar Si no estoy mal Sirve para los tintes ¿Qué son los tintes? Por ejemplo Si tú tienes una armadura De cuero Puedes teñirlas Si tienes lana También ¿La lana para qué sirve? Para hacer cama Si quieres hacer Una cama de color Necesitas Tinte Ok Pero esta acá En el crama No funciona Así que Aquí no lo voy a hacer La cama sí Pero luego Y tenemos Lingote de hierro El lingote de hierro ¿Dónde aparece? En las cuevas Y ahora nos vamos a ir Corriendo rapidito Porque ya le voy a subir La dificultad De hecho ustedes Le van a ver Para que vean Cómo es matar A un mop Ok Vamos a venir Para acá La cuevita que tenemos Mira Esos Son las arañas Como ven ahí Ah No saben cómo correr Y saltar Al mismo tiempo O sea Sí Les explico Estos son aldeanos zombies Ok No hacen nada Completamente Son iguales Pero en minecraft Hay unos zombies Que te Que te dan hambre Que son Son los que están En el desierto Mayormente Aquí tenemos Un creeper Como ven Les voy a explicar Cómo explota He muerto Tranquilos chicos Le he hecho aposta No es que no haya querido Quería que explote De hecho Para enseñarles esto Si les pasa esto Tranquilos Intenten buscar El lugar En el que murieron ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tus cosas Desaparecen A partir De los 5 minutos Si gustan Obviamente Se hacen un poquito De trampa Pueden hacerlo Ponerlo en creativo Que es Dándole a los mimos Al mundo En coso Al ladito de tu mundo Te aparece un lapicito Que te ayuda A cambiar Algunas cositas Y ahí le pones A seleccionar Pero creativo ¿Ok? Ahora voy a juntar Mis cosas Que si no me equivoco Están aquí Perdón por ese carro Que está pasando Chicos Los mobs Les da un poquito De experiencia ¿Para qué sirve La experiencia? Dirán La experiencia Sirve para encantar Tus herramientas O armadura Como las que tengo aquí Cualquiera Y hay por ejemplo Eficiencia Que sirve para Minar un poquito Más rápido Poniéndosela al pico En una mesa De encantamientos En un yunque Que son necesitas Sí o sí Libros Para el yunque ¿Ok? Entonces ahora sí Vamos a hacernos Nuestra huevita Ese es un caballo Por si preguntan La forma de conseguir comida Mediante ovejas Ovejas ¿Ok? Ovejas Cerdos Y Vacas Y pollos Y pollos Mira ahí te dan Lana Como ven Lana Y Y si no estoy mal ¿Cómo se llamaba esto? Cordero crudo ¿Ok? Cordero También si gustas Lo puedes cocinar Eso ¿Ok? Lo pueden cocinar O de la manera Que tú quieras Aquí vamos a venir A nuestra cosa Para minar la tierra Un poco más rápido Y la arena Una pala Pero yo no la voy a hacer Porque de momento No renta tanto hacerla De momento ¿Ok? Vamos a tapar esto No de hecho ¿Saben qué? Por acá no pasa Ningún mopo ¿Sí? No Sí pasa Bueno Lo haremos de esta manera Entonces Ahí para que entre luz Porque si no No entra Ya Voy a subirle el brillo Al máximo de mi celular Ya está Y ahora Van a ver Van a minar El tiempo que ustedes Que pase la noche Todo ¿Ok? Todo el tiempo ¿Y esto para qué? Para que luego Vayan ustedes avanzando En su casa Mientras tienen una casita Provisional Aquí De momento Mientras construyen su casa ¿Ok? No sé qué nombre Ponerle a esto Si quieren que le ponga El nombre Coméntenmelo abajo ¿Ok? De esta manera ¿Ok? Y cuando ya Hayan tenido un espacio Bastante Miren por ejemplo Aquí encontré carbón Ya luego les explicaré Para qué sirve Bueno tengan un espacio Bastante Si encuentran Eso de aquí Lo minan ¿Ok? Con un pico de piedra O el que tengan a mano Un pico de madera También sirve ¿Y esto para qué? Porque esto de acá Juntándolo con un palo No necesitas la mesa De crafteo Desde tu inventario Crafteas una antorcha Al cuatro En total Y pones Y ya tenemos Iluminación Chicos Acabo de conseguir Ya Esto aparte de servir Para craftear antorchas Que sirven para la iluminación Sirve para cocinar ¿Y para qué te sirve cocinar? Para que la comida Porque cuando es cruda También te la puedes comer Pero No te da tanta comida Como cuando está cocinada Así que lo pueden cocinar Poniendo primero el ternero Y abajito del ternero El carbón Como ven Acá yo he tenido suerte Y acabo de encontrar hierro Eso no pasa siempre ¿Ok? Pero yo he tenido suerte ¿El hierro para qué sirve? Para hacer armaduras Como dije anteriormente Para hacer armaduras Y también herramientas Como las que estoy utilizando Ahorita de piedra Pero la hago de hierro El hierro para Para que eso Necesitas primero Cocinarlo dentro del horno Para que te hagan Los lingotes de hierro Esos te sirven Porque ahorita mismo Así A la pura No se puede craftear ¿Ok? Entonces Vamos allá Y cuando hayas Cocinado algo Siempre Siempre Te lo vas a Coltar En este lado ¿Ok? En este Donde Estoy señalando ¿Ok? Entonces Vamos a Culminar Con este video Les recomiendo Que la primera noche No se dediquen a salir Pero si minen mucho Para ver si encuentran Un poco de materiales Hay tres tipos De No Cinco tipos De materiales Para hacer herramientas Si no Si a ver No cuatro Cuatro Estoy mal Estoy mal Que son Ah no si cinco Madera Piedra Piedra Hierro Oro Y Diamante Ah cierto El oro No es recomendable Que lo utilices Para eso Si no Utilízalo Si consigues Obviamente Para hacer Manzanas doradas Como se hacen Las manzanas doradas Obviamente Con una manzana Rodeándolo Por Una esto Ok Rodeándolo Por el Por el Se me fue el nombre Ay te lo juro Rodeándole A la manzana Ok Con lingotes De hierros O bloques De oro Con lingotes De oro Perdón O bloques De oro Eso para que Porque esas manzanas Son como Tienen Te ayudan a tener Poderes Que sirve La regeneración Que te ayuda A regenerar vida Obviamente A curarte Ignífugo Que es la de oro La de bloques De oro Te da ignífugo Resistencia al fuego Si no me estoy mal Que se dice también Y otras cosas más Así que es recomendable Si consigues Guardarlo Porque próximamente Te pueden servir Y bueno gente Yo voy despidiendo El video por acá La primera noche No salgan Estén solamente Minando Ok Por ejemplo Ya amaneció En el mío Ya pueden salir Pero Siempre y cuando Hagan sus casitas Cerca de esta cueva Para no tengan Que caminar tanto Si quieren Que continúe La serie Ya no enseñando Porque eso es solamente Para la primera noche Les quería enseñar Cómo sobrevivir Entonces Lo que Si quieren Que continúe La serie Pónganlo Denle like Y pónganlo En los comentarios Ok Y díganme Un nombre Para ponerle Porque no tengo Ni la menor Idea de que nombre Ponerle Así que Vayamos A terminar El video Gracias por ver el video